De ese periodo, tiene que parir su primer 21. Tiene que parir su primer 21, pero le dije dos cosas, ¿no? Cuando termine Adrenalina, que empieza el siguiente, nosotros vamos a lanzar el siguiente viaje de Club de Líderes. Y el siguiente viaje de Club de Líderes es un destino que ni la mismísima Ana Pérez Priego va a adivinar. Es el destino más impresionante que usted no se ha imaginado. Y si usted en Adrenalina produce un 21, y si usted en el viaje de Club de Líderes produce el segundo, bienvenido al Mediterráneo. Los esperamos en el Mediterráneo. Que Dios los bendiga, gracias por haber venido. No olvide su cafete, 8 y 15 en punto.